¿Qué tal amigos? Estoy contento, nervioso y ansioso por destapar este iPhone y es que llevo ya varios años siéndole fiel, muy fiel a Android pero ya que tengo el chance de tener ambos mundos llego el momento de darle nuevamente la oportunidad al iPhone Este modelo que tengo es el iPhone 15 Pro Max y apenas salió a la venta a finales de septiembre de este año y la intención de este video no es mostrarte sus características, especificaciones, rendimientos y todos los demás datos que lo posicionan como uno de los mejores teléfonos que existen actualmente, ya que para esto existen infinidad de creadores que te lo pueden explicar de manera detallada y de mejor manera Más bien mi intención es darte a conocer cuánto te cuesta el iPhone más poderoso creado hasta ahora y no solo eso, todos los gastos extras que debes contemplar antes de utilizarlo y sobre todo mantenerlo en perfectas condiciones y siempre seguro Este es el iPhone 15 Pro Max en su versión de 512 GB y tiene un costo de $33,499 pesos o también puedes conseguir la versión de 256 en $28,999 pesos o la versión de 1 TB en $37,999 pesos Entonces comencemos a hacer cuentas y llevamos con este modelo $33,499 pesos Ahora voy a destaparlo para ver que nos incluye y podemos ver que la caja está muy delgada lo que nos da razón de que no son tantas cosas Voy a destaparlo Vamos a descubrir la pantalla Detengámonos unos segundos para admirar su belleza recordemos que ahora el marco está fabricado completamente en titanio un material más resistente El módulo de cámaras ¡Una belleza este teléfono! Su precio es algo elevado por lo que no podríamos esperar menos y para no dejar pasar los puntos más importantes que tiene este modelo en medio minuto te los explico Posee un chip A17 con un GPU hasta 20% más rápido con 6 núcleos El marco de titanio va unido a una pieza interna de aluminio mediante difusión de estado sólido un proceso termomecánico pionero en la industria que une estos dos metales con una fuerza extraordinaria Y la cámara es de 48 megapíxeles ¡Un mega espectáculo! Y su cámara angular es más avanzada que nunca Toma fotos de super alta resolución con un increíble nivel de detalle y color La diferencia es saltar a la vista en todos tus retratos Y el nuevo botón de acción no se anda con rodeos y te lleva directo a tu funcionalidad favorita Configúralo con la que quieras usar y manténlo presionado para que haga su magia Y si de batería hablamos dura hasta 29 horas en reproducción de video Pero como se dieron cuenta en el destape Apple ya no incorpora el famoso cubo de carga en sus teléfonos por lo que si no tenemos otro iPhone tenemos que hacer otra inversión para adquirir el cargador Y es aquí en donde entramos en un gran dilema Existen infinidad de marcas que hacen cargadores compatibles con iPhone pero muchas de ellas son de dudosa calidad por lo que el fabricante recomienda utilizar cargadores originales para garantizar el buen funcionamiento y la vida útil de la batería Pero si decidimos comprar el cargador original El más barato, el de 20 watts debemos de sumar a nuestra cuenta inicial 549 pesos pero con esto garantizamos tener una batería sana Vamos a destaparlo rápidamente Este es el cargador Y los gastos podrían quedar hasta aquí 34,048 pesos Pero recordemos que tenemos un celular nuevo y que no nos costó 2 pesos Así que si queremos mantener siempre en buen estado nuestro celular Apple cuenta con un plan de cuidados que lo llama AppleCare que básicamente es un seguro que cubre la reparación o incluso el reemplazo del dispositivo en caso de sufrir un daño accidental En pocas palabras, si se te daña tu dispositivo la reparación es gratis tendrías que pagar cierto monto mínimo dependiendo del tipo de daño que tenga tu celular Ya hice la contratación del AppleCare y su costo depende del tipo de dispositivo que tengas para este iPhone 15 Pro Max su costo fue de 4,199 pesos monto que tenemos que sumar a la cantidad que llevamos acumulada llevando un total de 38,247 pesos ¿Pero qué creen? El plan de AppleCare, sí este que cuesta 4,199 pesos no nos cubre en caso de que se nos pierda o nos roben el dispositivo por lo que si queremos mantener segura nuestra inversión en las propias tiendas de Apple nos ofrecen un seguro avalado por GNP y este sí nos cubre tanto robo como extravío del dispositivo y algo interesante y atractivo es que no nos cobran deducible en caso de que no sucedan estas dos situaciones Ya tengo aquí la póliza de este seguro y su costo fue de 2,490 pesos Y bueno, hasta aquí podríamos decir que tenemos todo lo necesario para tener este iPhone listo para utilizarse y lo mejor de todo, bien protegido por lo que la inversión total fue de nada más y nada menos 40,737 pesos Y a partir de aquí a sumarle todos los accesorios extras que adquieramos ya sea para personalizarlo o para utilizarlo más cómodamente Y aquí te doy algunos ejemplos comenzamos con este cargador magnético MagSafe obviamente original porque queremos seguir manteniendo en buen estado nuestra batería por lo que debemos agregar 999 pesos más Y aunque ya le hicimos review a este cargador vamos a destaparlo porque este es un producto nuevo vamos a retirarla y con esto ya podemos abrir la cajita vamos a sacar el cargador y aquí lo tenemos y también una funda para protegerlo en caso de que se nos caiga o evitar alguna rayadura y aquí una ventaja que podríamos tener es que no necesitamos que sea forzosamente original ya que no afecta directamente el rendimiento del teléfono yo elegí esta de la marca GTX la compré en Amazon a un costo de 289 pesos vamos a destaparla y por último una mica de cristal para la pantalla esta la compré en un puesto ambulante y según ellos es reforzada por lo que tuvo un costo de 100 pesos y la lista de accesorios podría seguir y seguir pero hasta el momento son todos los que tengo por lo que tan solo en esta mesa contemplando únicamente lo que te expliqué en el video tenemos nada más y nada menos que 42 mil 125 pesos y aquí es donde muchos nos preguntamos si vale o no la pena un gasto tan fuerte yo diría que la respuesta la tenemos cada uno de nosotros y está en función de para qué o cómo vamos a utilizar nuestro celular en mi caso esta inversión está más que justificada ya que para mí es una herramienta indispensable de trabajo aparte de utilizarlo para mis labores profesionales también me dedico a generar contenido y si buscamos algún dispositivo que nos permite entregar resultados de excelente calidad a un precio relativamente no tan alto este está entre los primeros o es el primero de la lista por lo que en mi caso más que una compra es una inversión que acompañada con esfuerzo y mucho mucho trabajo continuo pero por supuesto a ti que nos haces el favor de ver nuestros videos nos ayudará a ofrecerte día a día más contenido y de mejor calidad hasta aquí el video pero por favor no te vayas sin escribir en los comentarios tu opinión sobre lo que cuesta hoy en día lo que para muchos es el mejor celular ¿tú qué dices? ¿vale la pena? ¿o está sobrevalorado?